Y ahora nos vamos a Nigeria con la información y una buena noticia y es que empezaron a distribuir miles y miles de dosis de vacunas contra la meningitis allí en Nigeria, que comenzó a distribuir la vacuna que se llama Men5 en zonas de alto riesgo y ha conseguido millones de dosis para proteger a los niños de 5 cepas de meningitis. Esta enfermedad potencialmente mortal plantea una grave amenaza para los niños pequeños de todo el mundo y el África subjariana es particularmente vulnerable a ella. Una mujer, madre de dos hijos, enfatizó la importancia de la vacunación para proteger a sus hijos de enfermedades prevenibles. Con millones de dosis aseguradas, Nigeria está vacunando activamente a niños en zonas de alto riesgo. Según los datos del Fondo Internacional de Emergencia para la Infancia de las Naciones Unidas, muestran que uno de cada diez niños afectados muere a causa de esta enfermedad que afecta a las membranas del cerebro y a la médula espinal.